¡La Ola! ¡Uno, dos! ¡La Ola! ¡Arriba! ¡Uno, dos! ¡La Ola! ¡No! ¡Sí, señor! ¡Eso, es rico! ¡Eso, eso! ¡Eso, delicioso con vitaminas! ¡Tenpar algo como quieras! ¡Eso! ¡Dimbrútalo, disfrútalo! ¡Fibeosa la Boloñesa, qué rico! ¡Ale! ¡Aplausos para La Garentina! ¡Buena, Cristian! Y este también es para el público Fideos Oriental Vamos a ver cómo reacciona el público Enfócame las pancitas de estas señoras Y señorita niña, bebé Ok, mira, eh Fideos Oriental, la tradición del buen comer Usted encuentra en la tienda más cercana de su casa Los productos de Fideos Oriental Mira lo que se van a llevar ahora Cargado de premios, cargado de un montón de cosas maravillosas Para la gente que está aquí en el público ¿Quién se la quiere llevar? Desde el lado de acá, quiero público Ese movimiento, ah Fideos Oriental, techa, la tradición del buen comer Para que te llenes de energía Eso es, de eso se trata De alegría, denle un aplauso Por lo menos lo está haciendo y lo está haciendo con ganas ¡Alegría, techa, 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 techa ¡Techa, techa, 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 me borrojo! ¡Rico! Sí señor, todo eso lo encuentras en Fideos Oriental Ponte traviesa, ponte traviesa Ponte traviesa, ponte traviesa Ponte traviesa, ponte traviesa ¡Esto, esto, 10, 2, 1, esto! ¡Ponte traviesa, ponte traviesa, ponte traviesa! ¡Al piso, al piso! Ponte traviesa, ponte traviesa Fideos Oriental para usted, muchas gracias Fideos Oriental para usted, muchas gracias Alcance, bástame acá ¿Lista? Ahí está Ahí está Préstame acá Ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión Venga mi amor, gracias Ayúdele por favor Muy bien, por cantar ¡Sandal rico, delicioso! ¡Prepáralo como te dé la gana! El señor, la señora A la señora, señora Le vamos a dar una funda de víveres ¡Présteme la funda de víveres!